¿Qué tal amigos de Brode? Bienvenidos nuevamente a un gameplay muy especial, por fin, se les hizo. Se me hizo. Se le hizo a Bolo, ya lo escucharon, está aquí conmigo Alexis Bolay, ¿no es? ¿Qué onda? Este, vamos a jugar Jojo de Play 4, que es Jojo's Bizarre Adventure, Eyes of Heaven. Podríamos decir que es un spin-off o como una línea temporal que imaginaron para un juego y que la supervisó el mismísimo Hirohiko Araki. Araki, dios Araki, vampiro. Exacto, y junta las líneas temporales, pues básicamente de casi todos los Jojo's. Pues de hecho ya es todos, o sea, porque ahí el protagonista, bueno, ahí está Stone Ocean. Bueno, de los que puedo verificar. Ah, ya, quítatela. Ahí está, ahorita. Lo vemos en el modo de juego, de multiplayer. No tenemos otro control bolo. No, ni pedo, ni pedo. Hablaremos más de la serie. Yo quiero hablar de esos cuerpazos. Ok, mira. Lo primero es que hay una historia, es un modo de historia que se llama Eyes of Heaven, que se sitúa después de Stardust Crusaders, cuando justo cuando se acaba de Stardust Crusaders, empieza este juego, donde mágicamente empiezan a revivir los personajes que murieron en Stardust Crusaders, y se enteran de que como que está habiendo un pedo en el tiempo, y se están como viajando en el tiempo ciertos personajes, y por eso están ocurriendo estos sucesos, esa es la historia del juego. O sea, y visitas obviamente a Joseph y a Jonathan Joestar en el pasado. A los anteriores del linaje Joestar de, ¿cómo se llama? De Jotaro, ¿verdad? De Jotaro. Porque al parecer, Jotaro ahí, pues Jotaro es el más popular. Sí, ¿no? Sí, yo creo que por eso empieza con Jotaro. Con Jotaro, sí. Y luego tenemos un modo de Free Battle, que ahorita vamos a checar ahí a los personajes que están en línea, tiene juego en línea para que juegues con más este juego. Ah, uf, los Steel Ball Run. O sea, también entra Steel Ball Run, que es como JoJo's 7. Este, para que veas ahí, sí es una línea de tiempo. Alterna. Alterna. Por eso le dicen JoJo's 7, güey. Sí. Y que originalmente cuando Hirohiko Araki la publicó, no dijo que era de JoJo, hasta de repente ya dijo, ah, sí, también es de JoJo. Puedes customizar tus personajes y puedes así. Ese JoJo, este Josque, se me figura folky, fíjate. A mí es de mis favoritos. Josque es de mis favoritos. Josque. El juego está disponible. El juego, muchachos, lamentablemente, la versión física americana, creo que no existe. No existe americana, hasta donde se existe, europea. Europea y japonesa. Y japonesa. Entonces, bueno, es más que decir, creo que americana, bolo, hubo un como release súper, súper... El de Play 3. Limitado. No, pero de este, de Play 4. Ah, sí, es cierto. Creo que hubo un release como súper limitado. No, si no, díganos ahí en el... No, sí, este, ya me acordé. Sí hubo un release así, porque ni siquiera le hicieron publicidad por lo mismo. Y ya no existe. Ah, ni siquiera. No, al límite de rondas. Si lo buscan, mira, Speedwagon, eso es un... La mujer, la primer mujer JoJo, ¿eh? La primera mujer JoJo que... Si ustedes ya vieron JoJo, pues es hija. Sí. ¿Te da spoilersazo? Sí, tíralo, tíralo. Ah, hija de Jotaro. JoJolin. 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 La galería, pues no creo que tengamos muchas cosas, porque la neta lo acabamos de comprar. ¿Ve ese trazado de Araki? Ah, no, mira, sí tenemos varias cosas. Mira, ese es este... Jonathan. Jonathan. El primer JoJo. Podríamos... Bueno, no es el primero. Pero... Mira, ya, mira, ya está. Es el que comienza la historia. Me voy a... Ajá, es el que comienza la historia porque hay hasta trips muy cabrones que el primer JoJo es Jesucristo, ¿eh? Pero no me voy a meter tan de fondo. Su papá también era un JoJo, güey. Era un JoJo, ajá. Ahí irán nomás. No, nomás. Ve nomás, güey. Echa ahí las poses. A la virgen. Ahora, con Jonathan todavía no existen los stands, que fue lo que se hizo más popular en el JoJo. Era el jamón ahí. El jamón. El jamón. El jamón. Ve nomás. Ve nomás, esas nalgotas. Estoy prendiendo. No, no, no. Cálmense, cálmense. Ahí tiene sus poses. Ve nomás. Vamos a estar con Jonathan. A ver, Zeppeli. Zeppeli. Es el... El primer Zeppeli, güey. Ese es Zeppeli. El que dices que les ayuda a todos es Speedwagon. Speedwagon. Pero también Zeppeli es de la organización de Speedwagon, ¿no? No, Zeppeli aparece de la nada. Digo, para no darles porque sí, digo, vale la pena revisar ahorita esos primeros capítulos de JoJo. Pero Speed, digamos, este Zeppeli es el, digamos, maestro de Jonathan. Y Speedwagon, ya me acuerdo. Speedwagon es el ladrón que Jonathan salva en los muelles. Más bien que no lo... Lo perdona. Lo perdona. Lo respeta. Hace cuenta que aquí es una hombría. El juego. El anime es una especie de respeto hombría. Y este güey dice, yo te respeto como hombre y te sigo a donde tengas que ir. Y entonces al final de la primer arco, Speedwagon decide hacer una fundación que va a apoyar a todos los joven. Le va bien. Más bien este, no de que decide, más bien este, ya ves que era un vagabundo al final del día. Y le va bien así en la vida. Creo que gana la lotería o descubre algo y hace su propia fundación. Y apoya siempre a los Joestar. Luego está César Antonio Zeppeli. César Antonio Zeppeli. Él es el nieto. Creo que es hijo o nieto, no recuerdo. Creo que es nieto de Robert... No. ¿Cómo se llama? William Zeppeli. No me acuerdo. Ajá, es su nieto. Porque llega y dice, por la culpa de tu abuelo se murió mi abuelo. Y en la dos hace pareja con Joseph. Joseph Joestar. Un gran... Lizaliza es su maestra. Lizaliza. No, es que ahí hay un gran giro de historia con Lizaliza. Rudolf Von Strong. No, man, ese güey, el mejor nazi. Que ese güey es nazi. Guamu. Ahí están, digo, ahí sí voy a poner que los nombres están mal. Porque Guamu es de Guam del grupo. Del grupo. Y ACDC. ACDC es ACDC. Y Garfus, Garfus. Pero yo creo que hay por derechos y porque así se pronuncia en japonés, no lo ponen. Yotaro. Yotaro. Star Platinum. Star Platinum. Star Platinum. Kakeo Yin. Y su... Yerofan Green. Joseph Joestar de viejo. Que tiene el... ¿Cómo se llama su stand? Su stand es esa cuerda verde. Digo, se llama este... Es que casi no hacía nada. Mohamed Abdul. Gran personaje. Gran. De hecho, ahí sí... Es que no sé si te has fijado. De hecho, los pan-yoyistas. Sí hay un yoyo, pero por lo general el protagonista es otro cabrón. Porque le dan más este seguimiento a otro personaje. Y en esta ocasión es Jumper. Jumper Polnaref. Polnaref. Polunaref. Silver Chariot. Iggy. Referencia. Toda la referencia. Estados cruceros son Tarots. Que son cartas del Tarot. Luego está Holhor. Holhor, que iba a ser este personaje principal, pero al final se hicieron para atrás. Pero de hecho, tiene un gran desarrollo. Entre el Endul, luego está por aquí Gepp, que es el stand de Endul. María. María. Combasto. Animal. No, la pelea de esos animales está verguísima. Esta Horus, que es el animal. Iggy contra Horus. Kulais. Ah, Kulais. Otro cambio que se hizo, él es Vanilla Ice. Por otras razones. Dio. Dio Burando. Vanilla Ice es al final el que se rifa a los putazos y ahí logra daños bastante interesantes. Dio. Dio Burando. Y Daguarudo. Bueno, además de la coincidencia, digo, obviamente se dice The World, pero ahí no le pusieron Daguarudo y que pues ahí el mame de internet es que es puro Daguarudo. Los memes vienen de ahí. Pero está Josuke Higashikata, que es, es decir, pues es un spoiler pequeño, pero es un hijo, no, este, hijo vástago de. Vástago. ¿Dónde está? De Joseph Joseph. Que tiene ahí en una provincia en Japón. Buena referencia a Prince. At the Prince. Velo. Shining Diamond. ¿Cómo? Es Crazy Diamond. Digo. En Japón le cambiaron. En Japón le cambiaron. Luego está Nijimura. Gran personaje. Evoluciona chido. Sí. Por ejemplo, el que evoluciona más es Koichi. Porque Koichi, como te decía, los protagonistas de JoJo's terminan siendo otros y no los JoJo's como tal. Y Koichi es el que incluso evoluciona su... Bueno, es que también Rohan fue muy grande persona. Es que Rohan, como Rohan llegó después, yo considero... De hecho, Rohan hasta considera más... Todos consideran mejor a Koichi. Porque yo... Un spoiler fuera de contexto. El mismo Jotaro dice, gracias Koichi, yo confié totalmente en ti. Así que sí le dice que tengo tu respeto. Bueno, por popularidad, hasta tiene su spin-off de ahí. Pero está... Él tiene Heaven's Door. Luego está... Oh, no. Que es un mamonzón, pero te duele. Gran personaje que ve en la serie. Luego está Jotaro. Es la que viene acosadora esa mujer. Luego está Jotaro en parte 4 donde viene de blanco. Jotaro ya más adulto y biólogo marino. Akira Otoishi con Chili Pepper, que es de los mejores Chili Pepper. El mejor villano... Bueno, hay que... Yo voy a decir el mejor villano. ¿Kira se te hace el mejor villano? ¿Mejor que Dio? Es que mira, ahí te va, ahí te va. Este Kira es un asesino en serie que puede existir en la vida real. Y Dio es un megalomaníaco que quiere dominar el mundo. Y este es... Te la crees más. Parte 5. La... La... Yorna. Y este... No, todos dudamos de nuestra sexualidad en esta parte. Bruno Bucciarati, que es más... Bucciarati. Bucciarati es el protagonista aquí. El protagonista es Bucciarati. Y aquí es Jojo, que tiene un sueño, nada más. Es un juego de palabras. Giorno Giovanna, ya no forma parte del linaje de los Joestar, pero como se llama Giorno Giovanna, Jojo, por eso es... Jojo, bueno, además el hecho de que... No digamos de... No, no hay que decir su origen porque también está... Está muy, este... Muy bizarro. Mista, también he visto que Mista es muy popular. También Six Bureto. Que es Six Pisto. Ajá. Trish. Trish. Trish es un gran personaje. Trish es un gran personaje junto con sus Spice Girls. Esta Spice Lady. Es Spice Girl ahí. Diaboro. Diaboro. Me gustaba más Diaboro con lo que era... Bueno, también para no dar tanto spoiler. Me gustaba más cuando era un personaje misterioso. Y pues resultó ser ahí... Algo. No he llegado tan lejos a... Yo tampoco he visto Stone Ocean, pero... O sea, sabemos que ella es la Jojo de seis. Sí. Ella es la hija. Y aquí sí, para que veas, no te manejan en mano, güey. Es este... ¿Cómo? Puchi. El padre Puchi es este... Seguidor, seguidor. Bueno, no, no, no. Creo que sea como un spoiler ya llegando a estas alturas del video. ¿Pale Snake es White Snake? Sí. Ok. Pero acá seguidor de la ideología de Dio. Dio, al final, sí, murió y lo que tú quieras, pero... Pero dejó algo en el video. Hay linaje, hay linaje y se nota desde el anterior. Ahí ya se resetea todo. Johnny Joestar, güey. Johnny Joestar. O sea, ahí se... Mira, hay un acontecimiento que pasa en un arco anterior a Steel Bar Run, que hace que todo se resetea. Y ahí es donde llegamos a Johnny Joestar y la carrera a Steel Bar Run. Ok, Johnny Joestar es... Sí. Ok, ok, ok. Ellos los conocí por primera vez en Jump Ultimate Stars. Ándale. Ahí salen. Sí, salen. Sale Jiro y sale Johnny Joestar y cada uno tiene a su, este... Diego Brando. Diego Brando. O sea, estos personajes que salen aquí no tienen mucho que ver. Fue univalente el presidente de Estados Unidos, Velo. Mira que... Y luego está Josuke Higashikata 8. Es un Josuke que su origen no tiene recuerdos de nada. Y a la fecha sigue el manga. ¿Este no me sale? Este se llama... Es la parte 2 de Steel Bar Run, ¿no? No, ya no. Steel Bar Run terminó. Ah, ok. Pero sigue la misma línea temporal. Pero este... Aparece en el universo de Steel Bar Run. Es en el universo, sí, sí, sí. Joshua, ese tampoco tengo ya. Ya no sé quiénes son. Es que hace... De hecho, se me olvidó cómo se llama ese arco. Se me olvidó, perdón. Ahí sí. Ahí sí. No, no, déjame buscar. Ahorita lo buscas. Como esa parte... Ahí sí, por más joyista que sea, yo sí. Trae ilustraciones. ¿Por qué le estoy mostrando todo esto, muchachos? El juego, lamentablemente el gameplay, no está tan chido. O sea, Estados 2 es un arena... Bandai Namco, ¿no? Lo hizo, creo. Es de CyberConnect. Pero mira... Qué raro, porque CyberConnect... Bueno... Es que ahorita lo vas a ver. Hay mapas que funcionan muy bien. Mapas donde no funcionan para nada bien. Ah, perdón. Y qué menso, güey. Qué menso. Es Jojoleon. Así se llamó. Jojoleon. La parte 8, podemos decir. La parte 8, sí. Mira, las más que puedes usar... Ah, pues ya están todos, güey. Está Jonathan, Joseph, Zeppeli, está Lizalisa, Yostaro Cuyo... De hecho, hay que chido que ahí te dice abajo... ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Estardust Crusaders. Los Crusaders. Está Josken. ¿Qué dices de esos endings sensuales de...? Pura sensualidad. Pura sensualidad. Pero puedes usar hasta ahí ya la pinche águila. Vamos ahorita a jugar un ratito con... ¿Con tu favorito? Con Josuke. Que es este Josuke. Y vamos a enfrentarnos a... Lo podemos poner... Enfréntalo con Kira. Igual así, como por referencia, nada más. Bueno, primero con... Con el primer Kira. Con el primer Kira. Y eso que es... Ah, no los puse de equipo, güey. Ah, ya, ya. Bueno, está bien. Échalos. No importa. De hecho, lo que yo me acuerdo de... En este juego, es que si haces como esos equipos, tienen diálogos. Por ejemplo, de que si pones a... Mira, vamos a poner... Ajá, pones a Giorno Giovanna con Dio. No, pero por ejemplo. Pues digo, con diálogo me refiero a... A personajes que no son del mismo arco. Por ejemplo, Gio con Dio. Giorno Giovanna con Dio tienen diálogo así. De que, ah, tú eres mi papá. O, ah, sí, este... Ya lo dijo Bolo. Ah, pero no es el mismo diálogo. Y los estrellos están chidos porque son puras escenas del anime. Está... Ah, qué bella. El coloseo de Battle Tender, sí. La feria... Esa es la de los sueños. Sí. Luego está el edificio que es la pelea final. Ahí el edificio cuando es la pelea de... Está un guardo. Morio Town, que según yo es la parte del hotel. No. No, ese es el inicio cuando... Es cierto, esta es la casa de Josuke, donde vive Josuke, ¿no? Es que eso yo me acuerdo que esa es la primera escena donde llega y Josuke salva a una mujer que... Ok, luego está la estación del tren de Vento Aureo. La estación de Vento Aureo. El coliseo. Uf. La prisión. Es aquí, para que veas, ya no te manejo mucho. Ahí sí, bueno, es que también lo voy a manejar como un spoiler, pero la prisión es un escenario importante en Stonehenge. Y no vas a pelear aquí en Battle Tendency. Uf. Ven nomás. Ahora, el modo historia ahorita también se va a poner... Tiene las peleas, también tiene un modo... No mundo abierto, pero como que te deja explorar un poquito ciertos escenarios. Ah, qué chido. Donde hablas con los personajes y encuentras como la entrada a... Como al siguiente nivel, una cosa así. Pero la pelea... Yo lo probé este alguna vez en un show de Bandai aquí en México, que lo trajeron. Incluso lo trajeron... Ni siquiera había un build en inglés. Estaba en japonés, güey. El build que nos trajeron. Oye, y este full japonés, ¿no? En diálogo. Sí. No, y tiene creo que los actores... A ver. Creo que tiene los actores originales. Ya nomás esas poses. ¿No has visto un meme que inició creo que el año pasado en internet donde ponían canciones y ponían estos posando? No, mira. Que son... Vienen de este juego, de hecho, las cosas. Tío. Vamos a putearnos a Jorno y a Rana. Y también nos va subiendo de nivel. ¿Qué, mi compadre? No me ayuda, pinche. Está en la babosa, pinche aquí. Te digo que como que el combate está medio... Ayúdame, ayúdame. Yo pensaba que cuando pones a Jorno y a Rana era como un soporte, así que tú lo llamabas. No, están todos al mismo tiempo. Cuántos tío que pones a... Es como un bar de la arena, ¿no? Sí. Mira, aquí tiene ese... Jorno y Giovanna. Pelea de yo-yos. ¿Yo-yo-yo-yo? No me... ¡Dio-da! No, no, no. Ay, muda, 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 muda. Porque no me ayuda. Tira, güey. No tengo verba de qué pedo. Velo, ahí. Güey, hasta como caminan. No, o sea... Ya me... No, en un corazoncito, güey. Ven nomás, ¿cómo caminan? Bueno, esta que se la tiene caminando. Ay, gracias. La puta, hicimos ahí un... Uf, a ver, ¿qué? Ven nomás, güey. Es lo único chido del juego. Pues sí, es verdad. El gameplay está como normalón. El fanservice... A ver, a ver. ¡Ah, la verga! El spoiler-sazo. Ya, cada quien sabrá. Ya, ya. Ah, me aventó. Hijo, yo iba a hacer eso de aventarlos el pinche... A ver, pinche Dios. ¿Sabes qué? Siento que este juego de tan malo que se está viendo se ve como que buenazo, así por la pura referencia. Pues la historia está entretenida. Te digo, sobre todo porque sí la supervisó tu tío. Sálganse de los picos, pues. Ah, mira. Bueno, tengo poderes como... Me pongo aquí, lo arreglo. Y vuelvo a reconstruir la de esta porque mi poder... Porque eres este... ...crushy doctor, dice daimo. Se cae, valió verga llorno porque se cae en los picos. Ah, qué menso. Y luego te puedes meter aquí a los edificios. Órale. No, no sé, dios. Dio Burando. Ve nomás esas poses. Acá, mira. Creo que también, bueno, sobre todo porque Jojo nos tiene acostumbrado a un gran soundtrack en anime. Sí, está muy genérico. Y... Ah, yo pensé que te había dicho Rotary. La pose, güey. Sí, digo, entiendo perfectamente que no puede... Digo, se toman unas super libertades en endings en Jojo, güey, para poner lo que quieran. Pero aquí me imagino que hubiera salido muy caro o... Pues sí, las rolas son caras. Grandes endings. Te los voy a enumerar a ver si... Si los reconoces. Oye, a mí ese es super talla el mundo, güey. Tan, 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 tan. Y nomás es puro grito, güey. Sí, pues, ay, pues, como yo... Pues sí, es... Es gran, este, referente, ¿no? Ve nomás, güey, sí. Ahora, 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 ahora. Sí, es puro, ahorita el famo es con hora, ahora. Ahora, ahora. El hora, ahora. Carole. Pues, ¿cuánta vida tiene, Dio? Toda. No, pues, toda. ¿No ves que duró mucho, Dio? Ahí le clavó los bombachos. Ahí, ahí le tomó. Luego, también, cuando estás en ciertos escenarios y haces ciertas muertes, como cuando Kakyoin le dan el putazo y termina en el tanque de agua, también pasan... Tiene un chingo de referencia. Como Dragon Ball FighterZ, de que escoges el escenario y los personajes indicados y pasa lo que pasa en el anime. Pero también con los otros personajes. O sea, si puteas a un Jonathan y cae ahí en el tanque de agua, también se queda ahí como prensadito. Vamos a echarnos otro. Óchete otro ahí, este, con... A ver, tú dime a quién, a quién ponemos. A ver, voy a agarrar, este, preferencias. Tú, di. Yo, Tarona. Bueno, ya agarraste a Giovanna, a Johnny, Johnny Jostar, de Stilber Run, que es donde me quedé. Y adiéndote de compañero a Diaboro. Que, no, mira, yo te dije que Kira es el llano perfecto, pero Diaboro tiene... ¿Abajo, abajo? Al otro lado, al otro lado. Ay, al otro, al otro. Pero Diaboro tiene un encanto muy, este... En contra a quién peleamos. Ahí sí, te... Vamos a poner a Jonathan. Y ahí, Jonathan el primer y yo. No, 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 te pegan. Nada, van a hacer combo estos, ¿no? Se supone que es lo que te... Seguramente, y a ver, escenario. Vamos a uno más, este, acá. Ve, por ejemplo, te voy a decir por qué no funcionan estos escenarios. Este de Stardust Crusaders, sí, ok, es el techo blanco. Ah. Este, donde... Donde peleas al final con... Donde pelean al final con Dio. Ajá. Pero... Mira, yo sí que en el Special World Hit Attack. here comes my jamón el jamón pero ahorita vas a ver hay tantos huecos en la arena y todo ese pedo que ya es cuando dices órale, cárgale finishing loving guy que dice el ca... ah, pues porque están en el Cairo el inválido con el el inválido pero ve, mira, tiene un chingo de huecos entonces yo de repente me caigo y vale pito te bajas un cachote hay como que ciertas cosas que no me laten a mí pues mira, también hay que poner que en yo-yo muchas de las cosas de yo-yo que entre se quejan y es un encanto que tiene es que hay muchos personajes rotos en el mismo anime como tal me refiero que... no mames, mi caballito no mames, que tiene que... o sea, que lo pierdes y aparte te queda súper inválido, ¿verdad? verga súbete no, regresa el caballo no mames me tumbo otra vez de las mejores... es bueno, porque tú no has leído el manga imagino que estás esperando no, es Steel Ball Run es que ese lo recomiendo porque al final del día no tiene continuidad con lo que, por ejemplo, te has visto ¿Tierra? sí, pero eso trae línea del tiempo eso trae línea del tiempo es otra historia y muy buena, ¿eh? de hecho... creo que hasta el punto en el que estamos ahorita Tierra igual espérate que salga un anime y no te va a defraudar, ¿eh? está... súper interesante renovó todo el concepto de yo-yo ah... no mames y la verga ah, chingado el peor escenario, güey no, ya estoy aquí en Valle de Lugín no, pues es la superreferencia de que... este jinete famoso y con un chingo de ego y lo que pasó fue que no te vas a caer y no mames te van a dar el jamón ya me volví a caer güey güey ni te pegaron güey todavía menso te caíste no me pegaron ahí en el avión no ellos están en el lavabosa mira le doy un caballo como que la inteligencia artificial del juego tampoco está tan este la verdad digo si se ve que es un super juego genérico de anime así tal cual a lo chido es que está el arte y está en cyber connect por ejemplo hizo los de naruto ese si lo considero molde pero están muchísimo mejor estructurados los de naruto sí los de naruto yo te lo dije nomás quería ver cómo funcionaba me alegró me alegró trae buena referencia al hecho de que si pierdo el caballo se la mega pela y también el caballo está bien pendejo güey ya me voy a ir sin caballo güey es lo que te hacía esa referencia del tanque de agua ni vi que le hicieron a mi compa nomás po pinche diablo ve nomás esas cosas qué es eso güey ven caballito tú dices que yo es que es tu yo yo favorito pero es tu arco favorito no mi arco favorito creo que sigue siendo Stardust Stardust Crusader no el mío fíjate que mi arco favorito si es este Demon is Unbreakable porque es un poquito más este urbano pues un pueblito donde pasan un chingo es más hasta cierto punto llega a ser como misterioso porque la estructura de la historia te hacen ver que en el pueblito pasan muchas cosas eh eso está chido eso está muy chido la va a perder eh no que nomás no pues es que el triplet contra ah el Zeppelin qué pasó no jamón el hijo de puta mira tú todo invalido sin piernas y ahí va te pega y corre bien chido güey porque también es referencia a como corre este Zeppelin mucha elegancia del hombre ya mátame pues jabón el jabón y el otro bruder ni está aquí es que güey ve yo ni puedo subir ahí güey no mames chingo güey ya muérete pues ya ya ay que te ven tu madre no te digo que hay cosas como que mmmm sí que el juego no que me tomé ahí no me asocupas no mames no te está dejando hacer nada por eso no me gusta esta arena por eso no me gusta el juego y era nomás ah que virga güey si es vino ¿no? si si es vino si ya me dieron puntos bueno sacamos puntos para comprarme esas chingaderas que puedes comprar ahí en colores de los trajecitos lo que me dijiste es que el juego ya venía con los monos si ya cuando lo pones están todos los monos en la tienda de playstation hay dos formatos uno normal y uno que trae el dlc que son unas misiones extras eh pero es así como koichi que de hecho ahorita que me estoy fijando usan colores del manga eh ahí te voy a decir porque ya ves que los juegos de jojo han estado desde siempre si hay juegos de jojo desde el super famicom si te digo porque había juegos de play 2 por ejemplo ya ves que el anime el anime como tal nunca salió bueno salió hasta 2012 pues primero salieron unas ovas salieron unas ovas de star dos crusaders que estaban algo muchas pero en el mundo de los videojuegos de jojos siguieron porque por ejemplo cuando en el manga estaba el arco de de como se llama de vento aureo ajá este había videojuego de golden win y tenía seiyu y tenía diálogo y todo y ya ves que no había que promocionar un anime ni nada hasta estos tiempos o sea los videojuegos siguieron y siguieron como iba avanzando en el manga sí de hecho hay dato curioso ya lo hemos mencionado varias veces cps 3 de capcom los únicos juegos que hay son street fighter 3 y una arcade de jojo con star dos crusaders que tuvo mucho tiempo capcom esa licencia de hecho salieron esos juegos para playstation 3 no se si recuerdas salieron este para descarga pero pues ya yo creo que ya no debes quedar valida en la vez y es también como de esos cintos con pollitos y vale madre es un cojo puro puro te dejas llevar porque el anime te los hace ver poa we si si ue por un arepe no el eee se pote el otro porque cuillazo no me ayuden ni verga oye el puto perro les esta dando una cintita Y no puedes jugar de uno a uno Tiene que ser este Creo que se puede cambiar eso Píntale Y también en Koichi no te fijas si puedes cambiar a acto 1, acto 2 y acto 3 Ahí está, mira, ahí tengo acto 2 Te van a hacer Ah, ya Ese es acto 3, creo Sí, porque ya es el que está más revolucionado A los mujeres Vamos, echamos el combo, el machín Vamos a ver Dale, dale Popular entre las mujeres es ese Koichi Pues es kawaii Cállese, pinche polnare Que de hecho su novia le duplica el tamaño Oh, pinche perro de mierda Está dando un perro, güey Pues güey, el perro se está dando una puta Porque yo ni lo había visto, güey, se pierden Se pierden mucho Yoyos en la vida real Yoyos en la vida real, José José No, está súper injusto el perro, güey Güey, el perro te agarra, güey Te muerde y ya te cogió, güey Nosotros tenemos poder especial a perro A ver Cállese, es que sí son unos vergasos Lo peor es que esos cuatro personajes, güey Entrañables Son grandes personajes Digo, o sea, incluso la pelea de Iggy, güey Es súper épica A ver, a ver qué van a hacer, güey No te dio nada Todo menso Ese sí, ya te lo tumbó Qué yo, ya perdí Pásate la historia, ya Venomás, güey No, pues la historia es como te digo Ahorita estamos al principio Ajá Nada más es ir avanzando en esta línea del tiempo Alternativa que se crea dentro del universo de Yo-Yo Y tiene estos munditos abiertos Ya que los, como que los exploras poquitito Aparte, los mundos abiertos son esto, güey Son las arenas de pelea Ajá Y ya, pues pelea, güey Pero trae muy buena referencia Trae muy buena referencia a Yo-Yo Las poses que hacen son Bueno, aparte porque el yo-yista es que las poses son lo primordial del Del ángulo Y el loading, el loading ahí con el gordín Ah, sí Órale No, poder es súper conveniente ese para todo había No, era súper ventajoso Yo-Yo es súper ventajoso en todos Claro Sí, eh Llegamos a Avento Aureo que es el capítulo 2 del juego Pero no dura mucho El primer capítulo me lo aventé en media hora, 40 minutos O sea, no va a durar tanto el juego Y aquí es porque viajaron al futuro Desde Stardust Crusaders Viajaron al futuro Ya no más Ahí está, mira Pero, bolo Gracias por haber estado No, gracias Este, por fin se me hizo hablar de Yo-Yo Ya hablaremos más de Yo-Yo Ojalá un día podamos jugar la arcade Ojalá podamos jugar el de Play 3 ¿Qué más? Más de peleas Este Si aún es Bueno, no sé si aún sea conseguible Según yo, ¿no? Sí, sí Pero cuídense muchachos Jueguen Yo-Yo Y... Vean Yo-Yo Mejor vean Yo-Yo ahí Eh, vean Yo-Yo mejor Vean Yo-Yo, vean Maratón Échense una pose y ponla Uff, adiós Bye